La próxima semana estaremos participando en la ciudad de Huaraz aproximadamente con 60 estudiantes y esto es el esfuerzo de los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia. Nuestra institución educativa alberga más de 950 alumnos entre los niveles primaria y secundaria que con gran esfuerzo de los trabajadores venimos planteando nuevos retos a nuestros estudiantes acorde a los avances de la ciencia y la tecnología. Nosotros queremos enseñar a nuestros estudiantes no solamente a desarrollarse intelectualmente sino el compromiso que deben tener para actuar promoviendo, cuidando y preservando la naturaleza como también le enseñamos a convivir en espacios más saludables a convivir con las demás personas respetando las diferencias individuales que puedan tener producto de ello es que hemos logrado implementar y estamos desarrollando tres proyectos innovadores que son justamente el sostén de la institución educativa. Tenemos los huertos ecológicos que hace tres años se iniciaron en la que enseñamos a los estudiantes cuidar y respetar la naturaleza enseñamos a nuestros estudiantes que la misma naturaleza nos puede dar no solamente alimentos sino también espacios para aprender mejor asimismo este año se ha iniciado justamente la selección y procesamiento de residuos sólidos gracias al apoyo de la ONG Horizonte y la subgerencia de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Casma quienes nos vienen asesorando y un punto muy importante que nosotros estamos desarrollando también es la implementación del barómetro de la convivencia escolar en la que nosotros buscamos que nuestros estudiantes desarrollen ciertas capacidades para que puedan desenvolverse democráticamente que tanta falta nos hace justamente para convivir y superar los conflictos que tenemos en nuestra provincia en nuestra región y en nuestro país no quiero cansarles con un discurso tan tan amplio pero sí quiero agradecer a todos los estudiantes a los profesores activos y cesantes a los ex estudiantes a las autoridades a los padres de familia y al público en general por darnos este espacio y darles a conocer justamente pues las propuestas que tenemos para nuestra institución para nuestra provincia los logros no son inmediatos se vienen construyendo día a día y seguramente de acá a cuatro o cinco años tendremos los primeros frutos dignas autoridades muchas gracias